buenas noches familia como está la voz bueno aquí en apagón en apagón pero ha sido más el tema de el apagón que del alumbrón y estaba yo ahora pensan que estoy ahora de recorrido estoy en una nueva provincia no voy a decir ahora no voy a revelar en qué lugar estoy porque yo siempre tengo una dinámica con mis amigos y con los seguidores de que es sorpresa hasta el momento en que yo diga en dónde estoy pero es que he llegado hoy aquí este lugar y esta gente me han tumbado la electricidad por la mañana le tumbaron la electricidad de una a siete de la tarde y ahora a las casi a las doce la vuelven a tumbar entonces estaba yo analizando bueno sin comida sin necesidades básicas y también sin derecho a dormir a esta hora que casi que va muy fuerte muy fuerte no fue no 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 yo creo que no son ajustos son ajustos son ajustos como tú vas ahora a toda esta gente de acá que se han pasado todo el día pasando trabajo en su trabajo o en la escuela o resolviendo cosas como ahora este que es el momento de sosiego el momento de tranquilidad con tampoco lo va a dejar dormir yo estoy en el medio del monte y eso sumarle que también están los insectos que es normal y el que menos debe tener al menos un ventilador órbita que sin el ventilador no pueda dormir porque te van a asesinar coño que abusos o no se hace no sólo se hace eso no se hace no 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 puede ser tres veces en el día que lo he vivido yo bueno yo hoy no pude trabajar no pude editar estaba editando ahora la luz se la llevaron cuando llegué aquí se habían llevado de unas siete que lo vivía aquí y ahora se la vuelven a llevar a las 12 de la noche hasta me gusta saber qué hora casi no tengo carga porque es que no hubo luto el día y el día de hoy yo pienso que no no yo creo que nosotros no nos merecemos eso no puede ser no puede ser lo están haciendo a propósito y no sé pienso yo que sea eso yo les digo ustedes en la directa que hice desde la habana que en la habana esto no ocurre porque te digo una cosa y te digo la otra en la habana al menos donde yo vivo en la habana del este eso no ocurre así que fíjate que también nos tocar nos debería tocar a nosotros menos tener una afecta hoy en morón fue igual y ahora en esta que estoy aquí increíble 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 dios mío seré dios mío así no se puede un momento que te lleva a la locura te lleva a la desesperación cómo están ustedes familia disculpen que comparta con ustedes este malestar pero coño es difícil es difícil 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 no sé cómo estás hermano bueno aquí no me siento bien estaba contento editando para presentarles ya el vídeo de del lugar nuevo en el que estoy pero que va acaban de tumbar la electricidad hermano después que se han llevado al día entero dice los los juan que juega la torre por cualquier cosa brillan sobre el guau juan que candela no dejes que eso que eso te desanime me imagino no chico es que no es no es frustración es que es una cosa que es de lógica fíjate una cosa que es de lógica alguien en la provincia en que estoy porque fue a nivel provincial lo sé fíjate si sé que fue a nivel provincial no en el municipio en que estoy porque estuve tratando para después que yo salga de aquí seguir para otros lugares y no podía comunicar porque los teléfonos son no sé es un sistema que te da timbre pero como no hay electricidad ellos no saben que tú estás llamando yo sé pero también se fue y pero también y entonces hermano yo pienso que algo está pasando aquí algo quieren provocar hay una ley que existe que a una acción una reacción y bueno es lo bueno pero no lo demasiado y entonces no sé para que alguien me explica a ver a drugar muy triste la vida sino muy triste y realmente entonces después no quieren que uno como youtuber enfatice o le les molesta cuando uno dice las cosas pero es que yo creo que lo hacen para ver hasta dónde llega la sangre de un chata de uno no sé dice lucy sosa la verdadera como esta luz y cada pueblo tiene lo que se merece no lucy no creo que que nosotros nos merezcamos eso no 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 realmente no creo que no nos merezcamos no lo creo no lo creo no puede ser no puede ser no puede ser ya te digo podrá haber dificultades con un montón de cosas con petróleo con lo que pero llevarte también la luz después de todo un día sin electricidad por la noche para que la gente no duerma tú sabes cómo se levanta toda esta gente aquí mañana entre la locura que no hay esto que no hay para merienda que no hay para lo otro que si la cola que si me toca que se y aún también sin haber dormido yo me quedó muy fuerte hacer como dice mi amigo ovejas meme ustedes juegan muy pesado juegan muy pesado que van sol y mi amiga que hola aquí está sol y youtube cubana dice sol y juan que estás igual que yo aquí sin corriente eléctrica me tendré que ir de nuevo hoy hecho sol y mi hermana sol y que va no es fácil sol y saludos de méxico elvira lópez gracias por estar aquí dice justicia divina que no es amiguita del canal ni mía pero está aquí ahora dice lógico que si la habana no se la quitan pues los que sufren son las provincias no las provincias caballero oye en los vídeos de morón estaba ahí cuando hice la directa no había electricidad y cuando volví a grabar tampoco había electricidad pero por lo menos la noche al menos en el tiempo que estuve ahí no lo habían quitado pero después de todo un día de levantarte sin electricidad por la tarde sin electricidad y en la noche cuando ya tú piensas que vas a dormir sin electricidad no 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 que va que va que va que va todo un refresquito que me preparó la señora de la casa de la renta donde estoy acá julio santoño de madre hermano cuídate no pienses demasiado no lo que estoy es tratando de estereotipar de exteriorizar con ustedes acá para compartirle y sobre todo las personas o sea no solamente los seguidores sino también toda esa gente que yo sé que ven los vídeos fíjate lo estoy haciendo de manera respetuosa constructiva sin alarte no tengo ningún tipo de intención de nada pero es para que se valoren porque es que están llevando a la gente contra la pared están llevando a la gente contra la pared y en un momento que el gato le pierde el miedo al perro llega un momento que el gato desde tanto correr de tanto esconderse y de tanto aguantar el abuso le pierde el miedo al perro y saca las uñas y eso me come saludos hermano picheo bajito y pegado luisa echevarría no es fácil dice juan calé los mensajes no es que estoy acusión es que estoy con la linterna de la cámara o sea con el bombillito y es primera vez que hago un en vivo así dice juan calé los mensajes que no te compromete no haber no dan y no 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 seas tú más pillo que yo no seas tú más pillo que yo y trata de entender también la situación que tengo yo que es muy diferente a la que tienes tú no seas egoísta realmente eso no es un comentario tuyo ni humano ni es tampoco de cubano porque te puedo decir tú muy fácil porque tú estás en otro lado yo no te dios el inca para decirte eso no es eso no es eso dice juan que a poco a poco estás en morón me dice péter dávila no 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 estoy morón ya el morón termine ya el morón termine sin manta la situación va de mal en peor no es fácil realmente no es fácil gillian se cree mi niña será tomó de bella patria y vida dice felipe silva hola juanca saludos de puerto rico que tal bueno aquí mi hermano sin electricidad maruchan que linda dice que terrible estar sin el trino que terrible es estar todo el día sin electricidad cuco lola hola aquí hay una sátira de sanéga se dice resistir y vencer lo demás es patraña del ip jose ricard colas desabastecimiento lluvias torrenciales y apagones que vendrá después no no sé realmente que vendrá después realmente no sé que vendrá después si me pongo mi papel de maestro oye tú en qué drama me meto yo en mi papel de maestro del psicólogo digo bueno esto lo están haciendo a propósito esto es que tiene que ver con esto porque me imagino que el que apaga que su y baja el interruptor tiene que tener un ojo de intención que no debe ser la dorral 16 horas ante esteban juan que aprovecha y permuta para las tunas que por el vídeo que vi hoy ahora será la nueva nicaragua es un chiste porque y fala de mi hermano yo casi dice ya casi la gente en la calle no aguanta más lo de amelia demuestra que la gente ya ha perdido el miedo no no hace rato que las personas perdieron el miedo lo que pasa que las personas a ver qué sucede nosotros los cubanos somos muy paternalistas por la familia sentimos un amor enorme y generalmente aparte de todos los antecedentes que tenemos que ustedes saben que yo lo he comentado otras veces y ahora que las personas más o menos expresan lo que están sintiendo poco a poco pues la familia siempre fue un papel importante siempre fue un papel importante pero tiene que llegar el momento en el que en el que expresarse respetuosamente y sobre todo con la razón no puede hacer un problema ni un delito no lo puede ser no no puede ser tira en secrecy yo sé que ustedes me entienden yo sé cuando a mí no mira a mí no yo no quiero que me entiendan a mí yo lo que quiero es que se tenga un poco de consideración con el resto de las personas porque es muy fuerte te estoy poniendo el ejemplo de aquí no volumen la mañana llegó un ratico a la una se la llevaron que esa pago lo vivió llegó a las siete y ahora a las doce se la volvieron a llevar es eso no es a mí no es a mí porque ya te estoy diciendo en la habana en la habana del este porque no puedo tampoco categorizar completo no sé si en centro habana o habana vieja o en la lista se la llevarán al menos en la habana del este nosotros no tenemos ese no tenemos apagón pero si he detectado que se lo dijo usted que en las provincias es un abuso total realmente es un abuso sólo tiene otro nombre es un abuso vaya el que pone y quita la luz no debe tener madre de ningún tipo madre no tiene ni familia en cuba y debe tener también una planta eléctrica no lucy sosa no es ni callarse no lucy no es así mi amor los actos de descargo pero no es así no es así para el tema de la calle ya sólo hemos discutido otras veces no no es callarse tampoco cuánto más vamos a caer dice esa negra si ese rente te acuerdan de su frente de tumba como es viejo castellón me gusta cómo conducir cada pregunta y con sí claro a ver por gusto no estudie por gusto en estudiar que el objetivo ahora no es quedar bien con el objetivo de buscar la razón de las cosas de buscar la razón de las cosas gillian se cree juan catéctame dice que juan caluz y te está metiendo en pisos yo le descargo a lucy la luz y el escribir solución no me contesta cerrado no entró a los envíos de lucia de lucia lo descargo dice carlos blanco me acuerdo en los 90 centados por hora hablando de comida en esos apagones pero yo creo que está este viaje es peor no no yo era un chamaco porque yo nací en el 84 en el 90 tendría cinco años y yo recuerdo que en aquel momento al menos teníamos arroz chícharo y huevo que era la comida más pobre que se comía de agua yo que soy fanático huevo llevo después que me dieron los cinco huevos que me tocas ya olvídate de volver a comer huevo yo creo que este viaje es peor 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 ni arroz ni chícharo ni huevo yo creo que este viaje es peor café dulce mi niña dice oye no me lee saluda menos café dulce escúchame problema que hay muchas personas y lo estoy haciendo horizontal horizontal no vertical por primera vez y no estoy muy no tengo mucha habilidad para leerlo cruzada que te amo café dulce luise se barría te comen los mosquitos no a mí no me van a comer porque como yo sabía que venía para el campo traje mi repel en pero el repel en lo comprenda tiene merece todo el mundo no tiene merece y si nos metemos por ahí en ese evento no terminamos más nunca todo el mundo no tiene rebelde los moquitos están en candela dice en esto más guerra habla de juan que hola mi hermano dice seguro que hayan los jardines del rey de la reina no señores nunca se fueron y nunca se fue te voy a decir más cuando yo estuve la semana en los jardines del rey dice me la señora de la renta cuando yo regreso mi hermano de la que te libraste porque dice tronco apagones que me dieron aquí pero seguían con dice pins closet no le hagas caso a esa alucinada no tengo problema con los comentarios no tengo miedo me gusta me gusta esta pincha no le tengo miedo no me afecta en nada acuérdense que yo desde los 14 años estoy dando clase caballero yo todo el tiempo tuve personas a favor o sea entre alumnos y padres a favor de lo que hacía y en contra también y siempre fui capaz de enfrentar todo eso así que por eso ahí no hay dificultad jorge balán luz y la tira buena si luz y la tira buena deja que yo me encuentre con luz ahí para que tú ves tú vamos a ser lucido ay mi madre verónica rodríguez toda la infraestructura en cuba está destruida bueno en el pueblo que estoy aquí ahora me pasó algo parecido al morón pero bueno casi no me decepcioné porque ha venido preparado psicológicamente a encontrarme cosas feas felipe sirva como lamento la situación y hoy como está cargando los equipos como lo ha podido bajar no a ver los celulares que hago yo le quito la cobertura para que no tenga señal grabo rara 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 no me conecto tanto me conecto un momentito ya pero es que el alumno como a las 7 y no a las 7 y se la llevaron ahora de nuevo a las 12 de la noche y ahí aproveché que algún poquitico no está con mucha carga pero pude cargar un poquitico no ya hay o mañana si el lugar no viene hasta la hasta las 3 hasta las 4 de la mañana bueno no poder dormir ahora mismo yo no voy a dormir yo sin electricidad no sé no sé 2000 yo soy de esa gente que para dormir tiene que sentir el ruido del ventilador no importa que haya aire acondicionado no sólo me interesa yo tengo que sentir el el ventilador de hecho cuando yo selecciono una casa de renta le pregunto a las personas tienen ventilador se echan a reír pero como yo sé que el split tiene pero tienen ventilador porque aunque esté el split yo lo apago en frío el cuarto y pongo el ventilador para ya se mantiene fresquito así el ruido del ventilador esas cosas de cubano loco se pide comentarios dice lucy estoy desvelada y estoy un poco molesta que te pasó ahora lucy sosa quiere decirte lucy que es un honor para mí que usted esté aquí en mi canal que te pasó lucy habla por ahí y lo que tú quieras a una directa también dice león hidalgo eres muy profesional bro de trato imparcial no no tanto como imparcial yo estoy a favor de mi gente eso está claro y no estoy a favor de la injusticia y no me gustan las cosas mal hechas pero al pan pan y al vino vino y eso está mal y si me da sentimiento me da me da mucha rabia me da mucha rabia porque póngase nada más en el lugar de nosotros no sé no tenemos derecho entonces a nada dice camensita juanca cuando llegas a la habana vea santiago de las vegas camensita es que casi no me da tiempo amor camensita déjame decirte amor que con el tema este de llegó ahora ya llegó ya llegó familia déjame decirte camensita que con el tema este de d de guiar a las personas por la habana y eso casi que no me queda tiempo no he podido ver a los amigos y quiero reunirme con otros youtubers y no lo he podido hacer dice juan que en qué provincia está discúlpeme no decirle en qué lugar estoy si me da tiempo terminar el vídeo y se los digo mañana es que yo tengo una dinámica con los seguidores con los amigos de que ellos por instan que me siguen por instan tratando averiguar y tiran chichero igual que estás aquí estás allá entonces yo se lo mantengo a ellos en en secreto y en misterio y siempre me ha resultado fíjate que esa bobería la utilizado en cada una de las cuatro provincias que estado y a la gente le cuadra entonces no quiero que por culpa de este apagón que ya llegó la luz se rompa ese se rompa ese ese esa interacción disculpame que no te lo diga pero mañana si te lo voy a decir franco rivera y se nos saluda juanda como no mi hermano dice si ya llegó ahora mismo la electricidad aleluya gracias al señor es más velasco aquí no se rinde nadie que eso es más que no se rinde no empiecen no empiecen no empiecen hola hermanito franco rivera ahora mi hermano dice hola juan se yo es juan que no ha visto a juan si se vio a juan me como no ahora no porque estoy aquí pero antes de yo estar aquí y estar en la habana todos los días me quema el estilo de tele space me queman los donables somos amigos dice gabriel díaz juan cabete por pinar del río lo costó por la pinar del río hay lima tiene que bueno que llegó si ya llevo ya llevo familia ya llevo la electricidad entonces quiero con esta pequeña directa que hice quiero que se analicen las palabras no ustedes yo sé que ustedes están conmigo quiero que las personas que yo sé que siguen el canal y que no están aquí ahora porque deben estar durmiendo por supuesto que esto es hora de dormir que por favor que canalicen todas las cosas que he dicho aquí canalicen eso dice humberto méndez qué tal camagüey no me van a sacar la provincia dice soli garcía juanca aquí en pinar te espero y me traes pan bueno soli tengo que decirte que cuando yo llegue a pinar no te puedo llevar pan porque ahora mismo el pan que antes en la habana era algo fácil de coger es solamente que te toca por la libreta yo personalmente cuando estoy en casa me como el mío y el de mi papá porque mi papá no se lo come porque y mi mamá si desayuno sea yo me como por la mañana el pan mío y el de mi papá si yo guardo un poco de pan te llevaré el pan de la bodega ok para ver cómo estás mi amor dice juanca bendiciones bendiciones dice cubanos por el mundo caramba el domingo que me fui fue que estuviste por la habana vieja me hubiera gustado verte sí de hecho he tenido que atender algunos seguidores de manera rápida de cosas un café ya porque tengo el horario muy apretado de hecho aquí yo estoy ahora mismo presionado yo llegué aquí hoy y ya yo estaba cuadrando con la otra casa de renta si era posible que en vez de irme pasado mañana entrar a su casa mañana porque lo que no quiero es perder tiempo o sea llegué a este lugar y vi que no había lindas posibilidades de explotar el lugar dije que va no voy a perder mucho tiempo aquí salgo bravo y mañana sea lo que tenía proyectado para pasado mañana voy a hacerlo mañana porque no tengo tiempo porque tengo compromiso con las personas por allá por por la habana franco ribera con su donación gracias pero traten de no donar porque está un vídeo de dolor no es un vídeo dice sol y coño mejor dicho el hija y dice gabriel díaz te veo desde madrid justicia divina diseño sigues mintiendo justicia divina es estos seguidores que te odian pero te siguen y no importa justicia yo te quiero en mi canal ni te voy a bloquear ni te voy a desaparecer y por favor los moderadores que no me la saquen de circulación que era dejen ahí que diga lo que quiera decir dice león hidalgo que hizo otra otra aporte gracias león y dice no es mucho pero aunque sea que te sirva para un taxi para que no sigas documentando bellas historias creo que el lindo de sol y unidad gracias dice dani juanca de qué parte de cuba eres de la habana soy de la habana beruchis lugo hola y se va para entrar hace un ratico pronto termine lo veo completo bueno gracias dice sol y que la hice reír y a la vez sol es una youtube cubana buenísima acá de cuba de pina de río solito de espinal pero de qué parte de pina de chuli dime por favor el mismo final o otro municipio sanier garcía si ya vino la luz hermano guau ni pan hay no irán ya eso de antes al menos que uno se comía dos o tres panes o compra pan donde quiera ahora mismo no pero esa situación lleva casi un año ya yo le explicaron los vídeos los vídeos de tope yo le expliqué a ustedes que un día en la casa de renta que yo estaba ya en tope cuando yo me di cuenta que le quitaban el pan a los niños para hacerme el desayuno a mí yo tuve que cerrar esa casa y como usted va a quedarle el pan a los niños para darme el desayuno a mí ustedes están locos también cita profe de que asignatura eres juanca bueno a mí lo que más me gusta son las ciencias naturales pero las tuve que dar todo en algún momento porque yo de los 14 de clase cuando en cuba no había maestro y fíjate si la situación era crítica que yo con 14 años estando en noveno grado daba clases de secundaria básica en otra secundaria básica e incluso hacía pruebas como si fuera un profesor y todo y entonces te puedo dar todas las asignaturas pero las que más me gustan son las ciencias exactas y las ciencias naturales a matemáticas física la biología me encanta la geografía la física la química josla y la salón se están saludando yo le me dijiste a por fin de dónde era yo sé que tú eres de pinar pero que municipio no pude leerlo soli dice fuiste muy precoz jose siempre me gustó enseñar siempre me gustó enseñar siempre me gustó lástima que hubiese tenido que irme de educación que no fue por nada lo tuve que dejar porque ya está muy pobre muy pobre muy pobre muy pobre muy pobre muy pobre y me fui a trabajar con grupos musicales y empecé a trabajar en el mundo la farándula pero después me di cuenta que no era mi mundo por supuesto la persona que es todo el tiempo está en la universidad entre catedrático esto y lo otro pero bueno a eso le tuve que sacar provecho porque era bueno haciendo otras planificaciones ahí en el mundo de del arte que hay mucho que hacer por ahí y es un dinerito hasta que ya después me me independice a dice y lance del mismo opinar a de la cabecera provincial dice bien soler juan casi un día podría visitar arroyo naranjo y llegar al reparto eléctrico sería súper yo sé que tengo todas las dudas no sólo voy a ser tranquilo oiga oiga que esto empieza ahora tranquilo a veces la gente piensa los seguidores que nos queda muy poco tiempo de vida y que todos tenemos que hacerlo no no todo bien hecho para que salga bueno todo eso lo vamos a hacer todo eso se me fue lucy lucy se fue mira parece que la neutralice no dicen que cada loco tiene un antídoto se me fue lucy de verdad a ver qué dice a ver qué dice lucy dice yo y copelita estamos buscando marido ven para acá lucy coño lucy no me coja para eso titi a ti si te hago un chain mira que a mí se me dan bien las temas lucy no pero fuere mucho lucy de hecho en el vídeo ahora en el que quiero ver si saco mañana las temas siempre yo siempre he tenido sensabil para las temas yo no sé por qué sensabil deja que ustedes vean la historia miren yo llegué aquí no les voy a decir el lugar entonces en la casa de renta no tienen comida para darme ya yo lo sabía desde la habana ellos me lo dieron juanca no tengo ni desayuno ni almuerzo ni cena y le digo está bien no hay problema yo salgo para la calle y busco de calle nada miren hoy yo hice la mayor dieta de mi vida porque yo salí de la habana a las 5 de la mañana y no desayuné nada en mi casa y hasta ahorita hasta ahorita aproximadamente siete y media de la noche o sea la luz vino a las 7 fui al lugar a comer hasta ahorita yo no había podido comer nada todo eso estado comentado ahí ya que no se imaginan porque logré yo quería comer comida no quería comer pan ya que no se imaginan porque logré almorzar con gris y picadillo porque le caí bien a unas temas lo van a ver lo van a ver porque la grave lo van a ver porque la grave darien navarrete ya no yo esto es refresco familia yo no veo ningún tipo de bebida alcohólica dice ginebrita juanca no hagas dieta como es lo que te salga a ver ginebrita escúchame no tengo complejo de mi cuerpo pero si debo hacer la dieta mi hermano porque sé que en cualquier momento me toca la puerta a la presión yo hoy por suerte no padezco la presión aunque estoy gordo camino bastante soy bastante ágil su volumen ustedes lo han visto pero si quiero si quiero por el tema de salud bajar un poquitico de peso lo necesito lo necesito de hecho los que me siguen por instagram pueden ver que hoy compré para el desayuno de mañana compré cinco mango y dos piñas para mañana bueno pan no hay pero para mañana desayunar así voy a voy a hacer poquito a poquito de saber cómo yo puedo poquito a poquito eliminar el pan eliminar el pan es bajar un poquitico nada más un poquitico nada más para sentirme mejor para sentirme mejor me entiende pero no yo no quiero tener mi cuerpo estructural ni serme fuerte no 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 sabes por qué porque por lo que he visto en otras personas cuando la persona es gorda y después entonces tiende a tener el cuerpo ese que hay todo mundo quiere estar fuerte rico todo en las personas y de las niñas ribeti pero temo que entonces pueda cambiar la personalidad de uno porque entonces ya la es otra cosa o sea hoy por hoy yo especulo o yo vendo mi carácter mis ideas mi forma de ser no quiero convertirme en ese típico influencia que después no le interesa ni el carácter ni la gente ni nada y lo que quiere es vivir de los pechos y aquellos que sencillos y que se le marca la no quiero eso pero si lo quiero hacer por salud con tiempo de hecho hoy una gente me lo digo acá mi hermano tú no padeces de la salud de la presión digo le no tú no eres hipertenso digo le no pero debería bajar un poquitico de peso sí y la gente que me quiere me lo ha dicho y yo sé que lo que me lo han dicho a mí no me va compleja yo no tengo complejo lo que pasa que no es agradable salir todo desnudo frente a cámara para más tema lo han criticado y he salido a veces en vídeos de youtube sin pulóver y la gente muy respetuosamente me dice juan que no lo hagas más no se ve bien y dios porque no se ve bien escutito no 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 se ve bien en general por eso es que yo siempre trato de cubrirme porque youtube es una plataforma de respeto etcétera etcétera pero no no es por complejo ni nada de esas cosas es por salud por salud porque hoy tengo 38 pero mañana va a tener 40 y quisiera tener esta misma vigor y vigor y vigor y vigor y este mismo vigor con ustedes para seguir porque el día de mañana de aquí a dos años ya no es cuba ya termina yo imagino que que haya dos años hayamos terminado cuba y sea entonces otros lugares del mundo los león ratico discúlpenme yo soy malísimo a ver dios bueno night night bot dice juanga no compraste snisperos en aquel viaje por jatibónico no lo compré porque déjenme decirle algo yo soy raro para comer yo no como cualquier cosa y no soy comilón de cualquier cosa que me presenten y él también tenía la que yo de que la guagua me estaba esperando o que se quería ir sin mí y no quería que me dejara la guagua dice camiseta juanca si el pan elimina los y lo voy a eliminar poquito a poquito porque me gusta el desayuno por la mañana le soy honesto yo no les miento mi comida preferida en la mañana es el desayuno y aunque yo sé que aquí es muy difícil hacerlo siempre que puedo me doy me gusta y luego hago me gusta tirarme mis dos huevitos fritos mis tostaditas mi frutita mi café con leche eso generalmente no es en una paladar porque las palabras no tienen estos recursos a veces lo hago cuando puedo una vez cada 15 días voy a un lugar de la habana puede ser un hotel o algo que tenga una buena oferta yo se lo he puesto a ustedes por instagram y se lo he puesto a ustedes también porque no un youtube no me le puso una sola propuesta le puse una sola propuesta y dice camiseta está seis sino camiseta pero si no camiseta no pero si un poquitico un poquitico un poquitico bajar un poquito y lo estoy haciendo lo estoy haciendo lo estoy haciendo dice juanga tú eres como dios sin ventilador no duerme no daría en navarrete sin ventilador no oye familia dice si eres flaco tal vez no tengas éxito ginebrita estoy claro con estoy fíjate estoy de acuerdo contigo no y no estoy hablando del éxito estoy hablando en que hoy por hoy si ustedes me siguen que fue por lo que le mencioné ahorita por tanto a ustedes les gusta juanca tal y como es pero yo sé que usted quisiera ver a juanca un poquitico mejor físicamente yo también para sentirme mejor me entiende porque eso en definitiva también te levanta la autoestima eso no es mentira y lo dicen los libros de psicología pero no tanto con esa obsesión de hacer ejercicio hacer ejercicio no 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 porque no es eso no 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 es esa mi intención dice los cats hazlo con tu salud además si no lo haces ahora y lo dejas para luego la elasticidad de tu piel no va a ser la misma te quedas pellejú verdad que sí oye familia los quiero mucho estoy bastante que estoy cansado lo voy a ser nuestro estoy cansado nuevo medio nada yo estaba en la terminal a las 5 de la mañana hasta ahora no había podido dormir nada estaba en la computadora trabajando como se fuera luz de repente no sé si el proyecto se me habrá jodido pero quiero decirle que siempre pienso en usted me gusta mucho mi pincha gracias coño estoy contentísimo bueno fíjate que estoy cansado y estaba ahí trabajando en la habitación y ojalá me dé deseo porque yo edito con deseo si no tengo deseo no edito para que conozcan más a juanca yo no edito ni por compromiso ni por competencia para evitar tiene que ser con deseo porque además siempre trato que sea un vídeo diferente siempre trato de que sea un vídeo sabroso si es sabroso o si es el sentimiento que tiene que ser con deseo eso no puede ser calculado ni nada de eso ya dice mario martínez juanca viva nuestra revolución cubana eres de los nuestro patrio muerte venceremos no mario martínez no soy de ustedes mi hermano no pongas en tu boca o en tu teclado las ideas y los sentimientos que no son míos te equivocaste mi hermano te equivocaste chao los quiero a todos los quiero mucho a todos nos vemos pronto vamos a hacer directa esta buena la señal cabrón no hice la pregunta de siempre con el empingue perdón con el encabronamiento no les pregunté si se veía bien y se escuchaba y tú sabes que esas son las dos primeras preguntas que siempre hace un youtube cuando empieza la directa no pregunte este viaje nada pregunto entonces ahora familia como en la clase que tú podías orientar la tarea o al inicio en la mitad o al final díganme si se escuchó bien si se vio bien y sobre todas las cosas si se entendió bien los leo rápido se ve súper bien súper bien se ve bien se ve bien si perfecto y gracias a todos voy a ver si sigo trabajando y gracias a todos los quiero mucho bendiciones como se cierra esto ya aquí seguro aquí ya